¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Garudén y yo soy Rolcroft. Somos Forge Devante V. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxes, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que ¡Suscríbete Wargamer! ¡Muy buenas Wargamers! Aquí tenéis la primera miniatura que nos han mandado, Vórtice de Miniatures. Es una empresa nueva española que se dedica a hacer increíbles miniaturas para Blood Bowl. Y bueno, en este caso es un demonio. Como veis tengo que sacarlo del embalaje original. A mí particularmente me ha encantado. Trae la típica base, peana, unas alas que como veis, Están muy bien esculpidas. Son muy originales. Me gustan mucho así como destruidas por el uso, el tiempo, ¿no? Como que... Este demonio tiene mucha guerra dada encima en los campos de juego. Y bueno, este es el demonio. Como veis, el esculpido es impresionante la cantidad de detalles que tiene. Un concepto que me gusta mucho, que si os fijáis, no tiene ninguna especie de saliente ni gerranura para meter las alas. Las alas son totalmente opcionales. Si me permitís, un momento, voy a coger un poquito de una de las herramientas principales del modelismo, en lo que nos dedicamos a la miniatura. Que es el H conocido BlueTag. Bueno, en este caso es BlueTag de los chinos. Esas tiendas baratas, ¿no? No es el original, pero es muy muy bueno. Pues, como veis, así quedaría con las alas. Y me parece una verdadera pasada. Como veis, es bastante grande el tamaño. Es como solemos decir en Forge de Van, tamaño ogro. Y bueno, ahora voy a proceder a su repintado, para que podáis verlo en todo su esplendor. Hasta ahora, Wargamer. Garudena ha elegido para pintar esta miniatura un color rojo oscuro de base y lo ha iluminado con distintos tonos de rojo. Al final, se le ha aplicado un lavado de amarillo para darle este aspecto ardiente y así impagar el brillo del color rojo. Para el dorado, se ha utilizado una base de dorado y luego se le han aplicado algunos efectos para envejecerlo. Como veis, el resultado final está muy chulo. Terminamos con el detalle de los cuernos. Muy simple y muy bueno. Y los pantalones azules. Luego, a gusto, se pueden remarcar algunos detallitos con otros tonos de tinta, por ejemplo, como las venas que tiene este demonio. Así que espero que os haya gustado esta miniatura y ¡nos vemos, Wargamer! ¡Suscríbete al canal!